Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis? Espero que estéis bien, vamos a comentar antes el compito número 9 de Juno Y si eh, como decía antes, ya que hay quarter Tengo noticias, noticias que les va a gustar a todos, me imagino Antes de comenzar el capítulo, como estáis viendo, si, Juno, una chica que canta una vez de este mundo Bueno, salto todo este mundo, pero no sé, vamos a la traducción ahora mismo Pero bueno, se lanza para PS4, Switch y PC el 1 de octubre en América del Norte ¿Qué quiere decir esto? Yo estaba buscando el ending, como sabéis tengo mi lista de anime, los que he visto, los que estoy viendo De... que tengo yo, básicamente Lo vi y dije, vale, no está mal Y me quedaron el ending de Juno y yo dije, vale, voy a buscarlo Lo busco Y me sale PS4, le digo, ¿qué cojones? Me sale el ending y digo PS4, le doy a PS4 Y veo el trailer y digo, ¿qué? Y ponía Playstation, no ponía ni Playstation Japón No ponía, yo que sé, Kadukawa No ponía nada Playstation normal ¿Qué significa? Playstation publica para todos Desde Estados Unidos, Playstation Lo publica y yo digo, hostia Lo veo, el trailer está genial Lo subiría, pero es que me pondría, me quitaría el canal, lo más seguro Me quedé flipando Me gustó muchísimo el trailer Me encantó, os lo dejaré Si no se me olvida, lo dejaré en la descripción del vídeo Pero es que estuvo genial Estuvo genial, lo vamos a sacar para Play 4 Como estáis viendo, Play 4, PC y Switch O sea, para Steam, obviamente Y el 10 de octubre de este año Se estrenará el juego Que pone aquí Ah, por cierto, el icono le muestra en la cara Me da rabia, ¿por qué no le muestra en la cara? Pero me cago en la hostia La verdad, es la enfermera Pero también la profesora Así que 50 dólares O sea, aquí en España vendríanse 45 euros por lo menos Contra el icono y japonés Contexto en inglés Eso está mejor Eso sí me gusta Como estáis viendo aquí Estamos viendo a Kaori Estamos viendo a... Espérate Que me mezclan los nombres Como la última vez Kana y Mio ¿Sabes? No me acuerdo Y la Sensei Joder Ahora comentaremos Ahora comentaremos las cosas Porque madre mía El último capítulo me puso Me dejó hypeado Como recordáis La serie O sea, este Este anime Está basado en un novel Un novel visual Del 2000 Casi Del 1999 Que os recordaba 98 Es todo igual La serie está igual Basado en eso Y guau Cuando vi el trailer Me quedé flipando Y lo que quería decir Como va a subir a Playstation Eso quiere decir Que lo va a distribuir A todo el mundo No solo América O sea, si hubiese sido Playstation Japón O cada cual Lo más seguro Que hubiese sido Japón Y América con suerte O Europa con suerte Pero no Lo han publicado aquí En América Lo han publicado en América Y quiere decir eso Que lo van a globalizar Por todo Por Europa Por Por Japón Por Asia Por África Por todas las partes del mundo Lo van a publicar El juego ¿Vale? Y yo en plan de Hostia, hostia, hostia O sea, que si en un octubre Se estrenan en América O se estrenan aquí también En Europa El 1 de octubre O tardará Yo que sé Unas semanas O un mes Por lo menos En publicarse Y estará aquí ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo más seguro Que me lo compre Juno Me lo voy a comprar Sí o sí ¿Y qué pasa? Me voy a buscar Si me 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 ¿Lo habéis comprado en Japon y lo habéis puesto en Vuesta Play de vuestro país? ¿Yos funciona? Me compro Idol Master Jurás Me compro All for Stars Y la última creo que era No me acuerdo ahora mismo Lo voy a buscar Ahora mismo lo busco Pero Lo voy a buscar Gracias por ver el video 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 Vale, descubrimos un montón de cosas O tenía razón, sí Nio descubrió que estaba liándose con la Sensei ¿Qué pasa? Takuya Esta Sensei le quitó la virginidad a Takuya Le quitó la virginidad Y ya se dio cuenta Parece que ella sí estaba enamorada Tenía razón, está en modo sumber Tenía razón desde el principio que lo dije Estaba enamorada de Takuya Se da cuenta, luego empieza a decirle Probaba todas esas cosas de pervertido básicamente Y nada Luego ahora vemos que tiene una prueba Que no sé por qué Takuya usó la para la prueba A ver, ha beneficiado pero Vemos que Takuya Ha vuelto a usar esto Con lo cual eso va a significar Que va a tener que volver a empezar Porque va a usar otra vez la máquina del tiempo Pero bueno Vemos ahí lo del misterio Esas cosas Bueno, que en fin Va a la casa de ella, de Mio Va solo Takuya con Mio Porque Yuki se había quedado Porque la prueba no lo había superado Así que tiene que hacerlo todo el rato Hasta que le salga perfecta Nada, se van Explora Y de repente están ahí Se empieza a desnudar Mio Pero en privado obviamente Se tiene que cambiar para ir a las minas Bueno, las minas no, a la montaña Y nada Se va Y Se escucha a la puerta De repente escucha ahí El padre obviamente No abre la puerta Se me toca primero Respetos Y nada Se empieza a ver la voz de Takuya Dice ¿Quién es? Hay un hombre Y dice Estoy enferma Dice Ella, Mio Para disimular Saca la escopeta del padre Ojo Quiere matar a Takuya Pero no se escapa por la ventana Justo toca el timbre A veces Yuki Diciendo Vengo a hablar con Mio Sigue su clase Y apunta Descompete en toda la cara Y plan de No, no, no No dispares Y ya Y se va Takuya llega a la montaña Y la espera a Mio Empieza a encontrar Dicen que había una puerta Siguen buscando Hasta que ya la encuentra Y dice Aquí está Y de repente Se torce el pie Se tropeza con una piedra Y se rompe Se rompe Sí Se torce el tobillo Y Takuya le dice Ya vas Te estás esforzando Demasiado Hoy No hace falta Hacerlo en una semana Tenemos tiempo Eso Lo seguiremos intentando Mañana La carga Se la lleva A sus espaldas Y Mio Descubrimos que sí Está enamorada de él Se sonroja y todo Nada Van a la enfermería Le cura el tobillo Y ella Normal Está normal A veces la sensei Que es esta Si no la recordáis La sensei No me pongas la versión No No ¿Por qué pasa esto siempre? Tío Buena suerte Tengo Te lo prometo Tengo la mala suerte Mitsuki Esta es la sensei Esta es la sensei Que es el que le quitó La virginidad a Takuya Y nada Vemos que esta sensei También está enamorada De Takuya Sigue Bueno Takuya No solo le hizo ese favor De la virginidad Sino que sigue enamorada Y nada Empieza Está ahí Están en el médico Y le va a decir una cosa Algo mío Es de que se va a ir Su padre La quiere llevar Le dice que no Que tiene que ver Le dice mío Que tiene que ver Su padre Algo que ver Con lo de la compañía De su madre De Ayumi Y nada Y aparece justo Natsuki Y le dice Eso Que qué haces aquí con él Bueno Perdón por arruinar Un momento tan romántico Y dice No te sientes celosa Tendrarte al novio O algo así No me acuerdo Lo que dice Pero nada Se siente un poco celosa Y dice Te sientes celosa Y le dice Mío no ¿Qué dices? Luego le dice Bueno Es normal Porque estás enamorado De él Y no sabes Cómo decírselo O algo así Y se queda En plan Sorprendido Takuya Estaba escuchando Yuki Porque justo Estaba llegando Yuki Y ve la escuela La iluminación Se queda espiando Por la ventana Y lo escucha Y dice Que Mio está enamorado De él Obviamente Como sabéis Yuki está enamorado De Mio Y como dije Al principio Mio parece Que está en modo Sundere Enamorada De Takuya Dicho y hecho Dicho y hecho Lo que pasa Y nada Es como que En plan Que verga Se queda En plan Que verga Vale Luego le dice Eso de su padre Que parece Que tiene algo Entre manos Todas esas cosas Como dije Entonces Se deja en su casa Llega el día siguiente Y se ve Una publicación Mio Le dice ¿Por qué lo has hecho? ¿Cómo has podido Hacer eso? Era un secreto Y se va corriendo Y Takuya no entiende nada Se publica ahí Poniendo un cartel De No sé qué Al presidente Del pueblo De la ciudad Este Está Haciendo mentiras O algo así Que recuerdan Se queda Takuya flipando Y dice Claro Y ahí pensamos No ha sido Él no ha sido Y hay dos posibilidades O es Natsuki Que también estuvo Escuchando que apareció De repente En esto En la sala de médico De enfermería O O es Yuki Que también está Escuchando En la ventana Que yo Lo más seguro Que sea Yuki No creo que sea Natsuki A ver Natsuki la ha jodido ahí Y la ha hecho Que se confiese Pero Es un poco cabrona Pero Coño No creo Lo más seguro Yo creo que ha sido Yuki Que Yuki Ha ido ahí A decirle a Kaori Lo más seguro Que sea Kaori Y haya dicho Y la haya jodido Y la haya convencido A algo Y por eso Pero bueno En el capítulo 9 Se va a llamar Él y su distancia Pone Estuvo expuesto A los secretos De los que hablaba Solo de la manera descuidada Y él Y era una soledad Pero decidió Abandonar la casa Para explorar La montaña triangular En el tiempo restante Mitsuki estaba cansada De buscar un ataúd Con Yuki Pero luego Yuki hace una Concesión repentina Aquí estamos viendo Mío Triste Bueno Como Ida Y la gente Mirándola a ella Este es Yuki Hijo de puta Es que Es que seguro Que ha sido ¿Cómo era el avance? Seguro que ha sido Tu hijo de puta Que le has dicho A la prensa Seguro Seguro Te lo has dicho Natsuki Natsuki ¿Conoces a la prensa? Sí Vamos Vale Vamos a decírselo ¿No? Seguro que ha sido Tu hijo de puta Es que ha sido tú Es que se te ve En la puta Acá Bueno Ya se me puso El vídeo Con Yuno Májmen Aquí vemos a Taku Ya lo de esto Que decía el presidente Aquí estáis viendo La foto Aquí vemos Que Natsuki Le vuelven los dolos de la cabeza O la han pegado Hostia Una de las dos cosas Yo creo que son los dolos de la cabeza Por cierto Encontré una foto En los comentarios De aquí Justo En En Yuno Que lo pondré Si no se me olvida Por el final Lo pondré Pero Me dejó flipando Y A vosotros también Os va a dejar flipando Y es una rayada Pero bueno Aquí vemos Aquí a Kana Nuestra Yuki De Sumesodoshi Que no sabemos tampoco Nada de ella Es una rayada En su vida Que seguro Habrá una historia alternativa Aquí Aquí vemos a Toyotomi Trabajando como esclavo Como se merece Y a Yumi-san Tranquila Realmente recordáis Que ya Lo que ha pasado Ya no le puede volver a suceder Se supone Eso es lo que entendemos Ahora que ya no va a volver a suceder Esa historia De la manipulación Suicidio No suicidio de Ayumi Nada No va a pasar Así que nada Aquí vemos Aquí a mí O leyendo una especie De diario O algo así Un montón de cosas Y obviamente Ya a explorar Lo que se está viendo Y nada Sí Sí Ahora me quieres A llorar Yuki ¿No? Takuya está cabreado Porque estamos viendo aquí Takuya está cabreado Pero con ganas Con ganas Con Yuki Diciéndole ¿Por qué os he dicho Ese secreto Idiota? Y está llorando Yuki Me la pela Que me la pela Que te guste Tío Ya Te entiendo Te gusta Ya Pero es que si Mío ha elegido A Takuya Pues te jodes Te con una mierda Aceptalo Compañero Aceptalo No puedes hacer nada Ya O sea Si está enamorada Está enamorada El amor es imposible De 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 tener O sea Si está una persona enamorada No puedes hacer nada Ya O sea Esa persona está enamorada Hasta que O salgan O hasta que la rechace Pero Es amor tío O sea Lo siento Yuki Lo siento mucho Por ser duro Yo he vivido esas cosas Pero tampoco Hay que ser hijo de puta Y revelar Este Hay que revelar secretos Tampoco hay que ser hijo de puta Yo he vivido Muchos amores Y No he revelado Sus secretos Nunca Aunque me hayan rechazado Y todo No O me hayan enterado Que gustan esas personas Nunca contar sus secretos Eso es que ser hijo de puta Y yo creo que lo eres Yuki Así que Te mereces Que Takuya te pegue un puñito en la cara Te lo mereces Y parece que En la Esta En la piedra Que están Buscando Parece que está ahí Así que nada más Yuki lo dejo Estoy cabreado Con Sukiyuki Pensaba que era una buena persona Pero parece que no Igual que con Kaori Pero Kaori ya Es otra historia Ya veremos con Kaori Que lo mismo Vuelve a aparecer Porque Se ve relacionado Con el Con el ¿Cómo se llama? Con esto Se ve relacionado Kaori Me voy a venir Así que nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Gracias!